Bueno, el público decidió y la canción comienza a fiestas, es... Andas en mi cabeza, Chino y Nachi, Daddy Dancing. ¡Guau, mi gente! ¡Muchas gracias! Hace años atrás soñaba con una participación con el Big Boss, con Yankee y hoy se hace realidad. Y lo más fascinante de todo es que a ustedes les encantó y votaron por esta canción para que sea la canción Comienza. Muchas gracias. Gracias a mi esposa por darme la inspiración de escribirle esta canción. Ya veo que cosas buenas se traen el matrimonio. Yo soy de muchas palabras, pero voy a tratar de recortar. Lo único que quiero decirle es que luchan por sus sueños siempre y que nadie determine el límite de sus aspiraciones. Los quiero mucho. Gracias. Muchas gracias a todos los latinos por este gran apoyo. Un gran honor trabajar con mi hermano Chino y Nacho. ¡Arriba latino! ¡Los amamos! ¡Digüay! Una alfombra azul. Sí. Por la cual se pasean las mujeres más hot. Con telas escasas. El mundo del espectáculo en tus manos. Es la noche más divertida de la televisión en español. Premios Tu Mundo. Celebrando lo mejor de la cultura pop latina.